socios sol ¡quieto, quieto, quieto! niemand, apoya Policía Nacional Salga, salga, salga Salga, salga Salga, salga Fuera, 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 fuera Aquí, aquí, ahí sentado Yo no lo sé Sienta ahí, siéntese ahí Ya viene toda la dirección La policía no va a pasar Todo se hizo aquí No llores, no llores No llores Lato Uno para allá y el otro para arriba Métase, métase, métase ahí, hermano